Con solo 326 millones de metros cúbicos de agua en sus tres principales presas, el sistema Kutzamala cerrará el daño con su peor nivel de almacenamiento en casi tres décadas. En los últimos dos años, el Kutzamala ha enfrentado una sequía severa que amenaza con llevar al Valle de México a una situación extrema. Sí podemos estar acercándonos a un escenario muy crítico de racionamiento mucho mayor de lo que estamos acostumbrados la gente que vive en la Ciudad de México y que lo vas a empezar a ver en cosas mucho más notables. El Kutzamala abastece el 44% del agua que consume el Valle de México. Según el último reporte del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la presa El Bosque se encuentra al 61% de su capacidad. La presa Valle de Bravo está al 36% y la presa Villa Victoria tiene el peor nivel, con solo el 30% de su capacidad. El almacenamiento en total entre estas tres presas del sistema Kutzamala es en este momento de 326.13 millones de metros cúbicos, que representan el 41.7% de capacidad entre estas tres presas. Ya van dos ciclos del niño y la niña, entonces el siguiente ciclo, en teoría deberíamos de tener lluvias más consistentes, más estables. El escenario negativo es que no lleguen estas lluvias las cantidades que se están esperando en los modelos, entonces que el sistema Kutzamala siga decreciendo. Según los expertos, si el nivel de almacenamiento del Kutzamala cae por debajo del 27%, sería difícil bombear el agua hacia el Valle de México. Es por eso que en noviembre pasado se anunció una reducción del suministro a 9.2 metros cúbicos por segundo. De haber mantenido el suministro anterior de 13 metros cúbicos por segundo, el Kutzamala hubiera colapsado en abril de 2024. Pero en espera de la temporada de lluvias, la sequía que afecta a la cuenca del Kutzamala se mantiene en niveles severos. Según Conagua, el 99% del territorio de la cuenca presenta algún tipo de sequía, aunque ha habido una ligera mejoría. El 15 de diciembre de este año, la sequía severa y extrema disminuyó en la parte central de la cuenca al río Kutzamala. Si la próxima temporada de lluvias no ayuda a mejorar el nivel de las presas, las afectaciones serán no solo para el Valle de México, sino también para las comunidades donde se asientan estos embalses. Algunas de estas presas tienen cierta cantidad de agua destinada también a usos agrícolas. Y eso, en determinado momento, sí va a haber una evaluación importante de si hay que racionar mucho el agua, pues hacia dónde vas a racionarlo más, hacia la actividad agrícola o hacia el suministro de las ciudades. Con información de Fernando Rodríguez, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.